¿O se fueron uno a uno? Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que era un partido importante de ganar, de llevarnos los tres puntos, y bueno, no se pudo, pero lo importante también no es perder, ¿no? Lo mejor yo creo que estuvo en el primer tiempo, y tuviste una chance acá en el segundo que se te fue apenas afuera. Sí, no tenemos muchas chances por partido, y bueno, las que quedan a veces no las sabemos aprovechar, y a veces nos cuesta caro, pero bueno, está. Todavía están con siete puntos, ahora junto con Barrio Viña, ¿hay tiempo para salir de esta situación? Sí, sí, tenemos chance de salir de la situación, vamos con Barrio Viña ahora, y bueno, a tratar de llevarnos los tres puntos. Muchas gracias. Adiós, Jorge.